Danza de los millones en el fútbol mundial. El Real Madrid aseguró a Cristiano Ronaldo hasta el 2018, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado en la historia. Escuchen esto, el portugués cobrará aproximadamente 138 millones de pesos al día. Estampar esta firma en su nuevo contrato con el Real Madrid le significó a Cristiano Ronaldo convertirse en el jugador mejor pagado, no sólo del club merengue, sino de la historia del fútbol, con 21 millones de euros por temporada. Aproximadamente 53.592 millones de pesos colombianos. En la segunda casilla aparece el camerunés Samuel Eto'o cuando jugaba con el Anshir ruso, se embolsillaba 20 millones de euros. Los movimientos de chequera del Paris Saint Germain avalan la tercera plaza al sueco Ibrahimovic con 14.5 millones. El primer y único colombiano en el top 10 de los mejores pagos de la historia es el tigre Radamel Falcao García en la cuarta casilla con 14 millones de euros. La Liga Premier de Inglaterra pone su primer hombre con Rooney. El goleador del Manchester United recibe al año 13.8 millones por encima de Yaya Touré que está recibiendo 13 millones cada año. Podría parecer increíble pero Messi, el cuatro veces balón de oro y considerado el mejor jugador del mundo, aparece en el séptimo lugar con 13 millones de euros. El Manchester City vuelve a la palestra en el octavo lugar con 12.5 millones que cobra el Kun Agüero, seguido de David Silva que cada año ve en su nómina las libras equivalentes a 12 millones. Y cerrando el top 10, Didier Drogba que en su aventura asiática con el Shanghai cobró la suma de 12 millones de euros. Pero aunque el dinero no lo es todo, Cristiano tiene motivos suficientes para no sentirse triste nunca más. ¡Gracias!